También tenemos a la Asociación de Productores Sostenibles de Puerto Brazadas Paz Paz con S De Sostenibles Sostenibles Y tenemos aquí al ex concejal del municipio de Tuluá Para que nos explique en qué consiste el proyecto Lo verdad es tanto, es un saludo muy especial a usted, a usted, a su tipo de trabajo La verdad nos encontramos muy agradecidos con esta feria industrial Nosotros hemos tenido la oportunidad de traer nuestros productos del campo A ofrecerlos y hacer negocios con la empresa privada Hemos logrado hacer unos contactos bien importantes Nosotros tenemos un proyecto que estamos estableciendo 10 hectáreas de Lulo Es un proyecto de mujeres, tenemos 20 mujeres Con financiación de Coca-Cola Que les dio una platica para establecer 10 hectáreas de Lulo Hoy ya tenemos sembrados las 10 hectáreas Tradicionales hay sustentado por cantidad de gas Tenemos una granadilla Aquí vemos los productos Y esto nos ha permitido que puedes participar en este evento Tener una buena guía, tener una buena representación Y obviamente lo que veníamos a hacer negocios Hay negocios importantes ya Además de mostrar es hacer negocios, contactos Hacer negocios con Fundy Estuvimos ya el camino con Brutal en la LAC El aguacate en ASA, Brutal en la LAC Y otra empresa le interesa a Limontaitin para exportación Estoy la verdad muy contentos, satisfechos con este evento Y espero que nos sigan invitando y que nos sigan así educando Para que ustedes lo llevan Adiós